Le regalo a mi mamá Cuando me duele mi tripita Le regalo a mi mamá Una armadura amarilla Que la proteja del monstruo Que espante mis pesadillas Le regalo a mi mamá El lenguaje de los duendes Por entender lo que digo Cuando nadie lo entiende Le regalo a mi mamá Una chistera de mamá La que quepa un beso ¡Acuántos barriados! Te amo toda la vida y todo el mundo Gracias por enseñarme todas las cosas del mundo Te quiero mamá Te quiero mucho Eres la mejor salud de mamá Te quiero mucho mamá Mamá te quiero mucho Eladio Te amo mucho mamá Te amo mucho mamá Mamá te quiero mucho Te amo Te quiero mucho mamá Te quiero mucho mamá Hola mami Mami Eres la mejor mamá del mundo La especial La mejor La infinita mamá Mejor del mundo Te amo Gracias por todo mami Te quiero mucho No te quiero mamá No te quiero mamá Gracias por comprarnos todo mamá Te quiero mucho Espero que te lo estés preso una huevita Te quiero mucho Aunque tú estés en el trabajo Yo te amo Y cuando me abrazas Sienta como una Covillomía de frescura Hola mamita preciosa Te quiero mucho Porque cocinas muy rico Y porque me como toda tu comida favorita Porque me gusta mucho Te quiero mamá Mami Gracias por darme el apoyo Te agradezco por no soltarme la mano Te amo Te amo